¡Hola vecinos! Bienvenidos de nuevo a la escalera Offbeat. Yo soy Cris del Tercero A y hoy os traigo el unboxing de la caja de septiembre de Books.Matcha. Antes de empezar con el unboxing de la caja, quiero decir, aunque lo explicaré al final del vídeo, que este es el último unboxing de Books.Matcha que voy a hacer aquí en la escalera. No va a ser el último unboxing literario que haga, pero sí que va a ser el último con esta caja. Y al final del vídeo os explicaré por qué. El tema de la caja es mitos y diosas, lo cual ya me llamó un montón la atención. Y esta es la caja de septiembre y por lo tanto es la caja de su primer aniversario. Así que dijeron que iban a poner cositas especiales. Aunque os tengo que decir que yo ya sé qué libro es y estoy un poco bastante enfadada. Cuando revelaron el tema en sus redes sociales, dieron como una pista sobre el libro. Y yo publiqué el siguiente tuit. Acabo de ver que el libro de la caja de septiembre de Books.Matcha es un retelling feminista de la vida de una diosa o algo así. Así que si es Circe, os lo regalo. Porque, en fin. Quería explicar un poco este tuit. Y es que Circe ha sido otro de estos booms literarios, tanto fuera de España como en su traducción y publicación aquí en España. Dieron un montón por saco en general. La cosa es que Circe se ha vendido como un libro feminista, ¿vale? Entonces yo he leído y he visto opiniones de chicas, sobre todo de las que me fío un montón. Entre ellas María Antonieta, que también se lo leyó. Y todas estas personas de las que me fío que han leído el libro han dicho que de feminista tiene lo que yo de rubia. He leído fragmentos del libro que han subido ellas. Me he informado un poco más. Realmente lo que parece es un young adult tipo... Sí, soy súper feminista y en realidad me paso todo el libro hablando del chico que me gusta. Y que tiene muchos problemas, ¿vale? Es un libro muy problemático. Entonces dije que si era Circe, dije, mira, no lo quiero. Así que vamos a abrir la caja porque yo ya... Vamos a abrir la caja y efectivamente tiene cositas y aquí tenemos esta gran obra. La edición es preciosa, o sea, eso se lo tengo que dar. Es la edición en tapa blanda, pero es que es súper bonita, o sea, es como en ocre o cobre y brilla y es preciosa. Yo os lo digo, no me lo voy a leer, lo he estado geando y pasó muchísimo. No sé si se lo regalaré a alguien o qué haré, no lo sé. Es la primera vez que me pasa esto con un libro de books that matcha. Que ya haré algo con él. Y ahora vamos con las cositas de la caja, que tengo que decir que no son muchas. Empezamos por el marca páginas, que es muy chulo la verdad. Es la primera vez, creo, que no pone books that matcha ni nada así, pero es muy, muy, muy bonito. Esta no sé quién es. Esta es Medusa, seguro, porque tiene las serpientes en el pelo. Y las ilustraciones me parecen una auténtica pasada. O sea, me encanta este estilo de ilustración. Vale, acabo de leer y son Medusa y Caliope. Lo siguiente que nos viene es una tarjetita, que en realidad es una postal. Es una postal. De Circe. Que no sé, a ver, me esperaba que hubiesen hecho una postal de estas que hacen ellas normalmente solo de la caja. Pero realmente es una postal del libro de la editorial. O sea, yo creo que es como la postal que te venía con el libro o algo de eso. No sé. Está guay porque es eso sobre Circe, la isla en la que vive y todo eso. Que no es de books that matcha, que la han hecho en la editorial. ¡Oh, esto me encanta! Stickers. No voy a tener sitio en el ordenador al final para tanto sticker, pero bueno. Si no me equivoco, esta es Daphne porque se está convirtiendo en árbol, creo, porque tiene el brazo como con hojitas y como con una raíz. Y esta que se está peinando y está enfadada. A ver. Sí, de las diosas Afrodita y de la ninfa Daphne. O sea, que esta es Daphne convirtiéndose en árbol y esta es Afrodita. Así que estos dos van al ordenador. Sí o sí. Después tenemos esto que, a ver, me he decepcionado un poquito. Me han puesto dos gomas de pelo. A ver, que son bonitas. Y pone que son goddess hair ties. Pero vamos, que son goddess porque son doradas. Y blanco y dorado. Pone que son gomas de pelo doradas, como el pelo de Serena. Diosa de la luna. Y no están del todo mal. Pero vamos, que con lo que vale la caja, pues me esperaba un poco más. Y lo último que viene en la caja, tengo bastantes esperanzas en que sea algo guay. Porque dijeron que era su caja de aniversario y que iba a haber cosas súper guays. Y de momento está siendo bastante meh. Oh, vale. Esto sí que es súper bonito, súper, súper bonito. ¿Es un collar? No, es una pulsera. Es una pulsera con forma de estrellita. Pone que es gold plated. Así que creo que sí, que está como bañado en oro. No lo sé. Pero bueno, yo os lo diré cuando me lo ponga unos cuantos días. A ver si se me pone el brazo verde o no. Pero esto ha salvado la caja, ¿eh? Os lo digo. Bueno, y esto ha sido todo de la caja. De lo que viene, por primera vez no voy a decir que me quedo con el libro porque no lo quiero. Y me voy a quedar con la pulsera porque es súper mona. Y con los stickers de Daphne y Afrodita que me parecen ideales. Y es que me flipan. Me encantan. Y ahora viene el drama. A ver, no es un drama, ¿vale? Pero simplemente os quiero explicar lo que ha pasado. Porque también me siento como un poco responsable de haber estado nueve meses recomendando esta caja de suscripción. Y os quería decir mi experiencia, lo que me ha pasado a mí. Y también lo que le ha pasado a dos chicas más con las que he hablado que me han dicho que les ha pasado lo mismo. Como recordaréis en el anterior unboxing, que os lo dejo por la i, el libro me llegó un poquito roto por los lados, ¿vale? En las páginas. A mí eso no me importa porque, bueno, yo superaba mis libros, doblé las esquinas y realmente al no ser la portada ni el lomo, que simplemente era la parte de atrás de las páginas, pues no pasaba nada. Me daba igual. Pero una chica me habló por Twitter y me dijo, oye, a mí eso sí que me preocupa, no me gusta que los libros estén rotos, entonces quiero saber qué hacen los de Bugs and Matcha en estos casos, si es que llega algo roto de la caja o algo así. Y yo dije, no te preocupes, se lo voy a preguntar. Les envío un mensaje privado por Instagram, porque otras veces les había enviado mensajes, pues contestando a sus stories o cosas así, y siempre me habían contestado. Les envío un mensaje super nice, o sea, no fue un mensaje nada hater, simplemente les dije, yo no quiero ni que me enviéis otro libro ni que me devolváis el dinero, simplemente quiero saber qué hacéis en estos casos. Y les envío una foto del libro para que viesen que, bueno, que esto estaba pasando en al menos una de las cajas que habían enviado, por si podían hacer algo al respecto. Y cuál fue mi sorpresa, que me dejaron en visto. Y yo dije, mmm... Me enfadé un poco, porque fue en plan, que no os estoy pidiendo que me enviéis otro libro ni que me devolváis el dinero, pero la verdad es que como clienta que os ha pagado un dinero por una caja y algo de esa caja me llega roto, pues es mi derecho reclamar algo. Y es vuestra obligación, porque yo os he dado mi dinero, de al menos darme una respuesta. Les envié varios mensajes más, todos me los dejaron en visto. Todos. Que si dices que no me los han leído, pues voy y les envío un correo, les intento hablar por Twitter, por otras partes, pero es que me estaban leyendo y no me estaban contestando. Me desahogué un poco por Twitter y me llegaron mensajes de una chica diciéndome que ella había pagado la suscripción de tres meses, yo nunca he pagado la suscripción de tres meses, yo iba pagando mes a mes. Eso es algo que también quería decir, que nunca lo he dicho, pero a mí no me envían las cajas gratis, yo las pago cada mes, no es una colaboración. Pero esta chica me dijo que había pagado la suscripción de tres meses, que en esta caja no es que digas, vale, me suscribo a tres meses y pago mes a mes, sino que pagas los tres meses de golpe, que es una pasta. Pues las dos primeras cajas no le habían llegado y la tercera estaba en camino. Ella había enviado mensajes por Instagram, mensajes por Twitter, les había dejado comentarios en las fotos, les había enviado correos electrónicos, no le habían contestado a nada y estaban empezando a borrar sus mensajes en Instagram. Y yo dije, ¿pero qué me estás contando? O sea, es que es muy fuerte que tengan ese servicio de cara a sus clientes, que es lo que somos porque les estamos dando dinero. Bueno, total, al final me cabré, les envié otro mensaje, les dije que era muy poco profesional de su parte no responder a los mensajes, que había más gente que ni siquiera les había llegado a la caja y que ellos no estaban respondiendo a ningún mensaje y que no iba a pedir más cajas y que por lo tanto no iba a hacer más unboxings. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que justo cuando les envié ese mensaje diciéndoles que no iba a comprar más cajas, me contestaron y me dijeron que lo sentía mucho, pero que esas cosas las llevaban por correo electrónico porque por Instagram no leían todos los mensajes. Y yo les contesté que me habían leído todos los mensajes porque aparecía leído y que había más gente que les había mandado correos electrónicos y tampoco les habían contestado, así que que no me vengan con mandangas. Total, que al final me dijeron, mira, si quieres te enviamos otro libro y yo les dije, no, ya no. Primero, porque no se estaba pidiendo un libro nuevo, simplemente se estaba preguntando qué hacéis en estos casos para responderle a una seguidora mía. Y segundo, porque su trato había sido pésimo, estaba enfadadísimo. Así que al final les dije eso que lo sentía mucho, pero que había decidido dejar de comprar sus cajas y así ha sido. Estoy un poco tensa porque el tema de la caja de octubre es witches, es de brujas y seguro que va a ser una caja genial y va a tener cosas geniales, pero no quiero seguir dándoles mi dinero a personas que tratan así a la gente que les está dando su dinero y no sé, que me parece súper feo y que su atención al cliente es pésima. Así que si queréis pedir la caja de octubre, hacedlo. Pero yo ya os he explicado mi opinión y por qué no voy a seguir pidiendo books asmata. ¿Significa esto que no vais a tener más unboxings? No. He encontrado otra caja de suscripción, miré muchísimas opciones y al final me decidí por una que es un poquito más cara, pero todos los contenidos que he visto de las cajas anteriores son una auténtica pasada. Así que para octubre os traeré un nuevo unboxing y ya veréis de qué es y seguro que os flipa. Y a mí también porque tengo muchas ganas. Y nada más vecinos, si os ha gustado el vídeo dadle a like, dejadme un comentario con vuestra opinión sobre la caja, sobre todo este lío con books asmata. Y si os gusta lo que hacemos en la escalera os dejo por aquí abajo el último unboxing de WrestleCrate UK y por aquí os dejo el vídeo de Edgar sobre 7 cortos de animación que podéis ver en Youtube. Yo he sido Cris del Tercero Hoy, nos vemos pronto en la escalera de vid. ¡Adiós!